Tras colapso de transporte, chihuahuenses se solidarizan con ciudadanos varados. Asume Fiscalía de España recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Instauran en Uruguay mes de las personas afrodescendientes en julio. En breve, los detalles de esta información aquí en DH Web Noticias. Te doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Marcela Zamudio y en las noticias más relevantes de este día, le comento que en Chihuahua, desde el viernes 1 de julio y hasta el lunes 4 de julio, más de 150 mil ciudadanos se quedaron sin transporte público. Esto luego de que los trabajadores hicieran un paro de labores, en el que manifestaron su inconformidad por la falta de pagos de cuotas al Infonavit y al Instituto Mexicano de Seguro Social por parte de la empresa Coordinadora de Transporte Público Colectivo. Tras lo anterior, vehículos del Ayuntamiento, Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, taxistas y ciudadanos se solidarizaron con los usuarios varados y ayudaron a transportar a las personas a sus destinos durante los cuatro días que duró el paro de los camioneros. Cabe mencionar que a partir de este 5 de julio, se reanudaron los servicios de transporte público en la ciudad de Chihuahua. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Morelia, a través de la Visitaduría Regional de Zamora, supervisó el albergue de Tanguato para garantizar que los jornaleros agrícolas que arriban a los campos michoacanos reciban un trato digno y cuenten con los servicios básicos. El ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, enfatizó la importancia de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los jornaleros, asegurando su desarrollo personal, la satisfacción de sus necesidades básicas y la participación de la comunidad de forma libre y segura. El visitador regional en Zamora, Víctor Villanueva Hernández, consideró que el albergue se encuentra en condiciones aceptables, pero requiere atención en mantenimiento y mejoras en las redes de drenaje, agua potable y luz eléctrica. El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Haití, Jean-Luc Punzle, anunció que una nueva campaña de vacunación contra el cólera en ese país beneficiará a más de 700 mil personas. La campaña, prevista para finales de año, se realizará con una vacuna que ya se aplicó en Haití en 2012 y cuya eficacia es superior al 65%. Se entregará en dos dosis a poblaciones que tengan acceso a agua clorada en el departamento del centro limítrofe con la República Dominicana. El plan, que comenzó en 2012 y durará 10 años, cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y la Comunidad de Donantes. Además de la vacunación, incluye el establecimiento de una estricta vigilancia epidemiológica, el envío ante cada caso reportado de un equipo especial de respuesta a la vivienda de la persona y la provisión de aguas y saneamiento a la población del país. La Defensoría del Pueblo de España celebró que la Fiscalía haya asumido en su circular varias de las recomendaciones realizadas por la institución en su informe Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en Situación de Dificultad Social. Dicho informe recomienda al Ministerio Fiscal hacer un seguimiento de los menores internos y aumentar el control sobre estos centros mediante la visita periódica y la inspección de las instalaciones y de las medidas de seguridad e higiene. Además, recomienda la realización de entrevistas reservadas con menores que así lo soliciten y hace hincapié en que se respete el derecho del menor a ser oído y a que se le escuche siempre, antes de tomar una decisión que le afecte. En el marco del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes declarado por Naciones Unidas, el Ministerio de Desarrollo Social, por sus siglas Mides, decidió instaurar en el mes de julio como el mes de las personas afrodescendientes en Uruguay. La elección está enmarcada en dos fechas trascendentes, el 18 de julio, día en que se conmemora la figura de Nelson Mandela, y el 25 de julio, día internacional de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y la diáspora. Según el Mides, responsable de la iniciativa, el objetivo es hacer visibles las desigualdades de género y la inequidad étnico-racial que aún persiste. En Uruguay, el 11.5% de las personas se autopercibe como afrodescendiente y existen diversos indicadores que evidencian la incidencia de la raza como condicionante para el desarrollo humano. Gracias por su compañía, esto es todo por nuestra parte. Mi nombre es Marcela Zamudio y le espero en la siguiente emisión en el noticiero de los derechos humanos. Hasta pronto.